Sofía de la partida, venía de capitán Que intenta, que ir y que intenta Que intenta a ti en la Lucía Que por qué pasamos de ella Que está viviendo la Lucía Y la tecla como estrella Que me gustan las reglas de hoy Uno se gasta en cinco euros Otro se gasta en dos reales Yo no me gasto ninguno ¡Ale, Ibai! ¡Ale, Ibai! ¡Ale, Ibai! ¡Ale, Ibai! Brota un grito mi garganta ¡Ale, Ibai! ¡Ale, Ibai! De mi corazón y tan ajo Brota un grito mi garganta ¡Ale! Viva mi timín paisano Torelo de zona ajo verano ¡Tamba, Ibi, Ibi y Tejo! ¡Oh, verano! ¡Que tanto luchas en la vida, tengo el corazón herido! ¡Ole! ¡Que tanto luchas en la vida, está todo lo que he sufrido, que está acabando mi día, y hasta la fe en el perdido. ¡Ole! 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 ¡Que tire la vista al suelo! ¡Ole! 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 en el Tenencia de Alcaldía, nos ayuda muchísimo a hacerlo. ¿Y por qué no decir los artistas que vienen? Por supuesto que viene Esperanza Fernández, con su guitarra y su permero. Viene Miguel de Tena, con una guitarra que es un piano que se llama Antonio Carrión. Viene también desde Sevilla, Laura Vital. Y nos viene con él, Eduardo Rebollá, con ella. Pero de Málaga tenemos a Virginia Gámez y a Zaparro de Málaga, que es una categoría. Pero al grupo de baile que tenemos es también Soleras de Jerez, que ya son Soleras de San Pedro y Marbella, porque ya se han criado aquí. Entonces, desde aquí invitamos, con el permiso vuestro, invitamos a todo el público que pasen por la calle Guadalajara, por el Colegio San Pedro, llevamos 8 o 9 años haciéndolo el festival allí, que vamos a empezar a las 10 de la noche, para que no se haga tan tarde. Porque ya el personal mayor hay que respetarlo. Así que va a ser un festival de lujo, realmente, sí, para los tiempos que estamos corriendo. Ahí estamos buscando dinero como locos, pero siempre lo conseguimos. Este año yo creo que nos tiene calumbrado también alguien para que lo podamos conseguir. La verdad que soy un socio divino. Hemos visto como han participado también cantando. Y qué bueno que habéis tenido aquí también una moraga, que habéis comido sardinita, de todo. Y lo habéis pasado muy bien, muy bien, muy bien, que todavía dura la fiesta. Han comido unos picadillos de lujo. Luego sardinas, pues no, no había muchas, 60 kilos nada más. Ahí he quedado, un espetillo no ha quedado. Y ahora están con los creollos, con los pinchos. Y bueno, estoy viendo ya comiendo el postre. Están comiendo la sandía. Así que luego le vamos a dar unos mojitos también, y a ustedes, para que seguís haciendo fiesta. Paco, y te vamos a escuchar cantar. Me gusta mucho escucharte cantar, que nunca lo consigo. Hoy va a ser posible. Yo siempre digo que estoy muy mal de pito, que no estoy bien para cantar, pero no. Todo se andará, todo se andará. ¿Vale? Pero ya, mis socios cantadores no me dejan, porque ellos lo hacen muy bien, entonces yo me reservo. Paco, ¿quieres dejar un teléfono para las personas que estén interesadas en hacerse socio, o colaborar con algo que lo puedan hacer? ¿Quieres dejar un teléfono? Por supuesto que sí, el teléfono de Paco Álvarez mismo, que es 661-959-182. Ese teléfono siempre me encontrará. Si habemos en un evento, muchos aleos, pues no me entero. Pero prefiero que me llamen dentro de una hora otra vez. Eso es. Pues si queréis pertenecer a una peña flamenca, la mejor que hay en el mundo, pues la de Paco, ya sabía el teléfono, llamar, y también para más información. Muchas gracias, enhorabuena a todos los socios. Gracias a ti, Paco, porque eres un presidente excepcional. Y os quiero de barde. Gracias, guapa. Presidente de toda la costa. ¿Cuál es su nombre? Que ha cantado muy bien. Yo me llamo Paco, Paco. Paco Carbo, Paco Carbo, de Cancelada. ¿Y a usted todo el cante le viene de chico también? ¿Cómo ha tenido que cantar? No, bueno, el cante es una cosa que Dios la da. Dios te la da y Dios te la quita, ¿no? Entonces eso es nacido, ¿no? Y entonces eso es nacido. ¿Pero desde pequeño ha dicho algo? ¿Cómo? ¿Desde pequeño ha cantado algo? No, no, me he cantado siempre, desde que yo nací, pues estoy cantando. ¿Te viene de familia? O sea, si uno me viene de mi abuela, de mi madre, de ahí viene, de ahí hay algo que hay unas raíces, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Cuál es para usted el cantado flamenco que más le gusta? ¿Cuál es? Pues a mí mi cantado flamenco, mi fan es Rafael Farina. Rafael Farina y Juan el de la Bala son los cantadores míos. ¿Usted, muchos repertorios, acuerda usted? Sí, sí, me acuerdo de todo, de todo. ¿Mucho repertorio usted? De Rafael Farina al completo, todo, todo. No me hacen la contemita, bueno, están cantando ahora, pero luego lo volvemos a escuchar. Sí, luego va a hacer una cosilla más. Bueno, podemos hacer cualquier cosa, es más para la televisión más. Es que hay varios, es que hay varios esperando para cantar, esperando. Bueno, enhorabuena, que vos más bonita, de verdad, felicito a esta peña flamenca, que de verdad que, vamos, es algo estupendo y lo que lo cuida el presidente, que va todo el mundo contando y hablando de esta peña tan fantástica, enhorabuena. Os deseo lo mejor y que sigáis con esta lucha que lleváis, que es muy larga. Lleváis hoy ya, ¿cuántos conciertos? Cinco. Cinco temas. Si no ganamos dinero ahora, no ganamos nunca. Gracias, gracias por venir de nuevo. Cerro. Ay, 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 y a mi campeana de agonía, la campeana de finales, repitando, no se diga, bajo un cielo de nada. Ay, estoy nervioso que está junto a mí, en pista que quiere probar a mi valor, estando entendido sin dinero de mí, la plaza de mi tierra consume el valor, y el color que va a ser tragado para mí, está en tu paella de la bendita de la llave de Dios. Y el color que va a ser tragado para mí, en pista que quiere distinguir la Applausex. Gracias.